Cuando los vientos del pueblo sirven melodías tristes, no azordes tus oídos, no azordes tus oídos. Si escuchas en el hondo de tu alma, voces que son lucha y verdades, que no callen tu garganta, que no callen tu garganta. Caminante, errante, inmigrante, que haces huella por lo necesario, que no cierre en tu paso, que no cierre en tu paso. Ríos de luz y una melodía infinita, de paz y de unión, que sea norte dentro de tu ser, aunque no haya astros en el horizonte. Aviones y bombas en el cielo, imperios modernos sedientos, viejas barbarias en el siglo nuevo. Una vez vi a un gran dique, convertirse en pantano, y a una verde lugar en un ser alado. Quiero la vida abrazar, en un solo continente, en un solo río, en un solo mar. Ríos de luz y una melodía infinita, que sea norte de paz y de unión, dentro de tu ser, aunque no haya astros en el horizonte. Gracias. Gracias. Gracias.